El microentrenamiento de hoy va dirigido a aquellas personas que ocupan una posición de liderazgo tan elevada que en sus equipos cuentan a su vez con líderes de otros equipos. Si es tu caso, quédate. Puede que necesites saber estas cosas en algún momento. Yo soy Sandra Burgos y esto es 30K Coaching. El líder y experto en liderazgo John Maxwell habla en su libro Desarrolla los líderes que están alrededor de usted de aquellas situaciones en las que tú, como líder, detectas que uno de los líderes de tu equipo está utilizando un estilo de liderazgo que no funciona muy bien. ¿Qué haces en ese caso? ¿Cómo consigues que pruebe con un modo de liderazgo diferente? Estos son los 5 pasos que recomienda seguir John Maxwell. 1. Sé ejemplo de un mejor estilo de liderazgo. Esto es lo primero y más efectivo. Demuéstrale que las cosas se pueden hacer mejor, pero demuéstralo con el ejemplo. 2. Identifica el error. Para que tú puedas ayudarlo, debes tener muy claro cuál es el error que está cometiendo esa persona. 3. Consigue su consentimiento para ayudarlo. No intentes cambiar a alguien que no sabe que debe cambiar o que no está dispuesto a hacerlo, porque no ocurrirá y tú perderás el tiempo. 4. Háblale amablemente de tus observaciones y proponle que lo intentéis solucionar juntos. 4. Muéstrale el camino. Si tú estás liderando a esta persona, en principio es de suponer que tus habilidades como líder son más amplias que las suyas, de modo que ha llegado el momento de compartir tu conocimiento y mostrarle una alternativa a su estilo habitual. 5. Dale retroalimentación inmediatamente. Tú le estás ayudando y esa persona confía en ti para mejorar, de modo que debes prestar mucha atención y comentarle sus aciertos y errores en el mismo momento en que los comete. Y estos son los 5 pasos de John Maxwell para cambiar el estilo de liderazgo de alguien en tu equipo. Sencillos, ¿verdad? Ahora cuéntanos tú, ¿alguna vez has tenido que modificar el estilo de liderazgo de otra persona? ¿Qué ha ocurrido? Déjanos tus comentarios abajo, en la sección de comentarios. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta y compártelo en tus redes sociales. Y si quieres recibir más entrenamientos como este cada martes en tu correo electrónico, suscríbete gratis a nuestro boletín semanal en 30kcoaching.com barra lista. Y recuerda, tienes a tu alcance mucho más de lo necesario para ser feliz. La decisión es tuya.